Bien, Labarto, llegamos a casa del gobierno porque queremos referirnos al Parque de Kempes, que fue inaugurado el último domingo, incluso con la presencia del gobernador, con mucha gente, muchos cordobeses, que ya desde el domingo y a partir de ahora, por supuesto, pueden disfrutar de este parque de más de 40 hectáreas que tienen allí a disposición de todos, porque es un parque público. Agustín Caleri, un parque que colma las expectativas, no solamente de la gente de esa zona, del norte de Córdoba, sino de todos los cordobeses. Sí, la verdad que es un parque hermoso, es un parque de 40 hectáreas, donde hay lugares para poder hacer actividad física, donde hay juegos para chicos de toda edad, para discapacidad también, hay bicisenda, senda para peatonal, para poder hacer running, hay una bike park, una pista de BMX espectacular a nivel, para mí, que a nivel nacional es la mejor, o sea, es un parque para todos los cordobeses, y la verdad que para la zona norte le viene bien, porque es un parque donde la gente lo va a poder aprovechar todo el día, ¿no? ¿Se puede circular en vehículos, digo, en zonas determinadas, o es todo peatonal? Eso lo tenemos que analizar, igual hay lugares de estacionamiento, para 200 vehículos dentro del parque, pero bueno, si se circula, se tiene que circular con precaución, porque la idea es que haya muchos chicos, muchas familias disfrutando del parque, y bueno, siempre hay precaución, tiene que estar presente, ¿no? ¿Quiénes horarios determinados de apertura y cierre? Ahora, en invierno, hemos puesto el horario de 8 a 20 horas, pero bueno, vamos a ver también un poco de la demanda de la gente, porque hay mucha gente que sale tarde a trabajar, y a veces usa el parque para poder hacer un poco de actividad física, y bueno, va a ser un poco todo de lo que diga la gente, si lo abrimos, lo cerramos un poco más tarde. ¿El mantenimiento del parque va a correr por cuenta, en principio, del gobierno provincial, o desde ya, desde el municipio? Bueno, el gobierno provincial, vamos a crear un, digamos, como se llamaría, guardianes del Kempes, que van a ser 30 personas, que van a estar a cargo de 7 días a la semana, y jariados también, mantenerlo bien, en orden, para que la gente lo pueda disfrutar. ¿La idea es ampliar en cuanto a cantidad de hectáreas y disponibilidades como las que tiene ahora? Sí, la primera etapa son 40 hectáreas, que inauguró el gobernador, y la segunda etapa son 50 hectáreas, donde va a haber un lugar donde hay equinoterapia, también va a estar la caballeriza de la policía, de la policía montada, va a tener mucho control policial del parque, eso es bueno, ¿no? ¿Queden algunos detalles por definir, digo, de lo que ya se ha inaugurado, o está todo en condiciones? No, hay algunos detalles, por ejemplo, una batería más de baños, detalles mínimos que no le hacen al funcionamiento del parque, o sea, que se pueda usar tranquilamente. Gracias, Felerín. No, por favor. Bien, Labarto, toda la información, siguen ustedes en el piso.